Quiero que aprecen mucha, pero mucha atención. La semana pasada estuvimos viendo acerca de ángulos complementarios, ¿ok? Que la suma de dos ángulos complementarios, ¿cuánto me tenía que dar? 90. 90. ¿Cuándo son ángulos complementarios? ¿Y cuándo son ángulos suplementarios? 180, ¿verdad? Entonces, suplementarios es cuando la suma de esos dos ángulos me da 180 y complementarios es cuando son de 90 grados. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos nosotros ahorita de cómo yo puedo calcular el valor de ángulos ya utilizando variables. ¿Ok? Como ustedes ya saben que es una ecuación, cómo yo encuentro el valor de X, cómo yo puedo encontrar el valor de Y, ¿ok? Y cualquier valor que yo necesite lo puedo encontrar. ¿Ok? Entonces, vamos a dibujar aquí. Vamos a dibujar acá. Que me quede la misma distancia. Ahí. ¿Ok? Entonces, yo tengo dibujado eso. Tengo algunos puntitos acá. Recordemos que estas son flechitas, ¿verdad? Que en realidad son rayos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen un punto inicial, pero no tienen un punto final. Ya las definiciones las conocemos. ¿Cómo se representa un segmento? ¿Cómo se representa una recta? ¿Cómo se representa un rayo? ¿Cómo se representa una semirrecta? Ok. Ok. Vamos a darle a este punto, el punto O. Este va a ser mi punto A. Y este va a ser mi punto B. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Ok. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ya les digo que vamos a hacer. Nos van a dar a nosotros o nos proporcionan estos ángulos. Ok. Esto es nuevo para ustedes. Y por eso quiero que presten la mejor atención posible. Ok. Para que eso no se les olvide. Ok. ¿Qué nos dice el ejercicio? Ok. Aquí se los anoto. Calcular el valor de X en las figuras. Calcular el valor de X. Ahí lo voy a dejar. Ok. Calcular el valor de X. Una pregunta. ¿Cómo nosotros calcularíamos en este caso a la X? ¿Cómo calcularíamos alguna idea acerca de lo que hemos visto? Acerca de los conceptos que nosotros hemos visto. ¿Cuánto medirá todo este ángulo? A simple vista. 90. 90, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que X más esto que tengo aquí es igual a 90. ¿Sí o no? ¿Puedo decir eso yo? Claro, ¿verdad? Y aquí utilizaríamos lo que son de ángulos complementarios. Es decir, Tengo 12X menos 30, ¿verdad? Sumado con este X que tengo acá. Más 30. Yo sé que si yo sumo esos dos ángulos, esto va a ser igual. Me perdonan, no sé por qué puse ese 30 ahí. Permita. Estaba muy emocionada. Aquí es X. ¿Ok? Entonces, acá. Yo sé que la suma de estos dos ángulos a mí me va a dar igual a 90 porque son ángulos complementarios. ¿Ok? Si yo tuviese un ángulo acá de 180, entonces esa suma de esos dos ángulos sería 180. Ahora, despejo para X. ¿Ok? ¿Cómo despejo para X acá entonces? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hacemos para despejar a X? Vengo a poner ambas X en el mismo lado. Claro. Hay que dejarlas en un solo lado, ¿verdad? En este caso, pues quedaría 2X. 2X más X. Esto igual. Bajamos el 90. ¿Ok? Y ese 30 que está restando, ¿cómo lo pasó para este lado? A sumar. A sumar. Sumando, ¿verdad? Más 30. Bien, acá tenemos más 30. Ahora, vean que esas 2X, pues son positivas, ¿verdad? Entonces se van a sumar. ¿Cuánto es 3 más? Ya les di la respuesta. 2 más 1. Son 3X. Ahí estamos. Son 3X. Alguien me dice, ¿cuánto es 90 más 30? ¿Cuánto es 90 más 30? 120. 120, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Quiero dejar a X sola. ¿Qué está haciendo este 3 con X? ¿Qué está haciendo? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. ¿Qué está haciendo este 3 acá? Está multiplicando y va a pasar a dividiendo. Muy bien. Lo pasamos a dividir. Ok. Entonces sería 120 entre 3. Vean que acá, pues nosotros, aunque estemos viendo ángulos, no vamos a dejar de ver lo que son ecuaciones. Yo les dije, a partir de que empezamos a ver ecuaciones, las vamos a ver donde sea. Y 120 entre 3, ¿cuánto es? 40. 40. Muy bien. Ahora, ya encontramos el valor de X. Ok. Este es el valor de X. Lo que quiere decir que este ángulo mide 40, ¿verdad? ¿Cuánto va a medir el otro ángulo? A ver. 50. 50, ¿verdad? Sustituyamos a X. Vean que si sustituimos a X acá, quedaría 2 por 40, serían 80, ¿verdad? Menos 30, serían 50. Y si observamos nosotros, nosotros a simple vista habíamos dicho que la suma de estos dos ángulos era 90 grados. Entonces, 40 más 50 son 90. Lo que me da a demostrar que nuestro ejercicio está correctamente. ¿Alguna pregunta? ¿Cumplimos eso que está en la pizarra? Sí. Yo terminé, prof. Ok. 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 ¿Alguna pregunta que tengas, joven? Ok. 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 Por ejemplo, dibujan ese, voy a ir dibujando otro por acá. Ok. 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 Gracias. Listo, ok. Observamos este otro ejemplo, entonces encontramos el valor de x. Yo sé que todo este ángulo, ¿cuánto me mide? 180. 180, ¿verdad? Entonces yo sé que si yo sumo 9x más x, eso me va a dar a 180, ¿verdad? Entonces sumemos 9x más x. Esto igual a 180. Ok, bueno, sumemos entonces porque ya ven, si ustedes observan aquí solamente tenemos a x, ¿verdad? Solo tenemos las x. Entonces serían 9 más 1, serían 10x. Y esto nos va a dar igual a 180. Alejandro. No, es que no lo había escuchado, pensé que ya no estaba en la clase. ¿Mande? Pensaba que no estaba en la clase porque no lo había escuchado. ¿Mis? ¿Me escucha Alejandro? Profe, extraña que Alejandro esté respondiendo. Perdón, es que mi internet está lento. Sí, me extraña que no esté respondiendo Alejandro. Yo dije, desapareció Alejandro. Bien, ¿qué hacemos entonces con este 10? Ajá. Aplicamos. Sí. Va a dividir con 180. Exacto. Pasa a dividir, ¿verdad? Porque está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces tendríamos que x va a ser igual a 180, 180 entre 10. ¿Mis? ¿Día? Si me salgo y me vuelvo a entrar es que mi internet está fallando. Sí, tranquilo. Ok, 180 entre 10, ¿cuánto es? 18. Ahí tenemos 18. Ok. Estamos bien. Verifiquemos entonces. Tenemos que esta x pues va a ser igual a 18. Ok. Y si sustituimos nosotros, aquí es 18. Si sustituimos a x por este, ¿cuánto nos quedaría? 9 por 18. 162. 162. Y 162 más 18, ¿cuánto es? 180. 180. Lo que comprueba que nuestro ejercicio está correcto. ¿Verdad? Entonces tenemos dos ángulos suplementarios y tenemos dos ángulos complementarios. ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas. Ok. Vamos a seguir practicando esto. Entonces voy a dibujarles otro ángulo por acá. y subámosle un poquito más el nivel. Ok. Vamos a uno. y vamos a otro por acá. Y cada vez se está volviendo más bonito esto. Me encanta, me encanta, me encanta esto de los ángulos. Creo que es uno de los temas más bonitos. cuando ustedes logran entender, ¿verdad? Ok. Si yo tengo, a simple vista sabemos que este es un ángulo, es un ángulo de 90 grados. Ok. Vamos a sumar entonces 2X 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 Ok. Veamos entonces acá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que encontrar el valor de X. 3X 2X 2X 3X 2X 2X 3X 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 3 medidas ahí no significa que yo no puedo utilizar esto. ¿Ok? ¿Cuánto me mide todo este ángulo? 90. 90. 90. Entonces yo puedo sumar 2X más 3X más X menos 2 y me va a dar igual a 90 grados. Ok. Entonces ya puedan haber 4 ángulos y si usted ve que todos tiene un ángulo usted de 90 grados, usted puede hacer esa suma. Ok. Ok. No importa cuántos ángulos sean, usted lo puede hacer. Ok. Ok. Ahí ya sumen los 3 ángulos. Ok. Y yo sé que estos 3 ángulos me van a dar igual a un ángulo de 90 grados. Ahí estamos. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos todas las X al mismo lado. Ok. Las X a un solo lado. En este caso pues serían 2X más 3X. más 1X que tenemos aquí. Ok. Y pues ese 90 solamente lo vamos a bajar. Y ese 2 que está restando. Pasa a sumar. 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 Ok. ¿Cuánto sería entonces 2 más 3? 5. 5 más 1. 6. 6. 6X, ¿verdad? Sin olvidarnos de esa X que tenemos ahí. Ok. ¿Y cuánto sería 90 más 2? 92. 92. 92. Ok. Este 6, ¿qué está haciendo? Multiplicando. 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 Entonces lo pasamos a dividir. Ok. ¿Cuánto sería 92 entre 6? 15.33. Ok. 15.33. ¿Podemos utilizar aquí nosotros decimales? Sí. Porque es un ángulo. 15.33, Sofía. Sí. Ok. 15.33. Ok. Ok. Entonces nosotros podemos sustituir a X. ¿Ven? Entonces, ¿cuánto me quedaría 2 por 15.33? 30.66. Ok. Este ángulo mide 30.66. Ok. Y este 3 por 15.33, ¿cuánto me queda? 45.99. 45. 45.99. Ok. Luego tenemos 15.33 menos 2. 13.33. 13.33. ¿13 puntos? 33. 33. 33. 33. Ok. si sumamos eso pues creo que nos va a hacer falta como un decimal sumen eso a ver cuánto le da 89.98 verdad si hace falta un decimal ahí pero saben lo que sucede que es que como acá bueno voy a verificar eso 92 entre 6 nos da 15.333333 ¿verdad? etcétera es un número periódico entonces eso significa que si nosotros ponemos 3 3 3 3 todos los 3 ahí va disminuyendo ¿verdad? pero si estamos cerca entonces con los decimales si no se preocupen pero debe de darles una cantidad muy pero muy cercana ¿ok? pero si en ocasiones cuando es un decimal sumamente exacto les va a dar la cantidad de 90 ¿estamos claros hasta aquí jóvenes? me voy a detener un poquito ¿ok? voy a volverles a explicar vean que sucede cuando yo tengo a simple vista ustedes observan acá un ángulo de 90 grados ¿ok? simple vista yo puedo dibujarles aquí a ustedes varios angulitos miren puedo dibujar uno acá otro acá 6 ángulos pero si yo veo que yo tengo un ángulo de 90 yo puedo sumar esos 6 ángulos y yo sé que eso me va a dar igual a 90 grados por eso es que siempre tienen que igualarlo a 90 cuando observen algo así siempre tienen que igualar no importando cuántos ángulos les estén dando siempre igualenlo a 180 y sumen esos ángulos ¿ok? bien para no quedarme este no quedarme a medio vamos a voy a terminar la reunión ahorita y se vuelvan a conectar a las 8 y 40 para que comencemos con otro